¡Hey! Hola a todos, bueno, volvemos con un nuevo juego, un nuevo juego en el canal, este juego yo ya lo he estado jugando un poco y me ha gustado, digo, tengo que llevarlo, es un juego larguísimo, si quieres puedes tirarte aquí horas y horas y horas jugando es el Zelda, el Breath of the Wild, este, de hecho estáis viendo la presentación, vamos a ver cómo empieza, vamos a ir con los primeros pasos la verdad que lo empecé a jugar en la Nintendo Switch hace un montón de tiempo, pero lo dejé, no sé por qué lo dejé sabes de esto que estás enganchado, después llega un día que no puedes jugar y se te va, a ver, abre los ojos abre los ojos, podemos gritar, podemos hacer algo, vamos a ir poco a poco descubriendo el juego nuevamente porque ya es mucho tiempo desde que jugué la última vez, y vamos a irlo descubriendo, vamos a ir jugando poco a poco viendo las cosas, es una aventura, la aventura del Link, vamos a llamarla equipar, vale, perfecto, ya lo controlamos camiseta vieja equipar, vale a soltar y relanzar vale no tengo, no tengo una espada, que ya estoy viendo por la espada hay algo aquí, ¿me dan algo? no, no me dan nada esto lo podemos mover atacar con un arma, vale vale, esto es para atacar, aquí tenemos setas, vamos a ir recogiendo ya cositas seta de hirule bien aquí no sé si hay algo más no tiene pinta de momento somos un mierdecilla eso está claro vale, entonces le damos a esto vale, tenemos dos ramas vamos a tener solo dos ramas, tampoco nos flipemos vamos a coger más setas y... y... aquí vale, dos setas más ¿cómo he escalado? trepar con... trepar con esto hombre, también, si tú te acercas a una pared, él empieza a trepar solo vale vale, que no nos matemos, tenemos tres corazones a ver, ¿qué más hay por aquí? vamos a ir investigando bien, tranquilamente, poco a poco ahí, otra seta de hirule de hyrule vamos y hay, hay no sé cuántos santuarios aquí vamos a intentar hacerlos todos son unas rocas, pero podemos mover oh, pues sí mira, mira, mira pimba unas manzanas vale, manzana, bien otra manzana, para mí y esa otra no puedo llegar pero, disculpa la rama del árbol entonces ahora le damos aquí y cambiamos de alma vale, bien ahora vamos a hablar con este hombre ¿qué tenemos aquí? no es habitual ver a gente por estos lares ¿quién eres? eres un tipo curioso yo, solo soy un anciano hace ya muchos años que llevo una vida solitaria en estas tierras lo cual me lleva a preguntarte ¿qué haces aquí, joven? ¿dónde estoy? ¿no te han enseñado que es de mala educación responder a una pregunta con otra pregunta? estos jóvenes no obstante ya que nuestro encuentro no ya que nuestro encuentro no parece ser fruto de la casualidad te lo diré estás en la meseta de los árboles un lugar donde se construyeron los cimientos del reino de Hyrule vale estamos en Hyrule en una zona de Hyrule ahí viene esta una de esta aquel edificio que ves a lo lejos era un templo donde se osificiaban ceremonias importantes de eso ya hace años ahora no es más que un montón de ruinas al igual que el antiguo reino vale ¿cómo ves este lugar? ha caído en el olvido no es más que una no es más que la sombra de lo que un día fue voy a quedarme aquí un rato más si necesitas algo ya sabes donde estoy manzana asada para más vida oye tú la unosuelo esa manzana asada es mía es broma puedes quedártela ya verás que las manzanas están mucho más ricas asadas y dan más vida evidentemente vamos a coger esto antorcha usarla como arma que ve más cosas oye ¿qué pretendes hacer con esa antorcha? es secreto haz lo que quieras puede que te sea útil para enfrentarte a los monstruos que rondan por esta zona no la zarandés a diestro y siniestro colócate frente a tu oponente y mide bien la distancia para acertar el golpe fijar objetivo vale ya me está diciendo que hay enemigos hacha de leñador hacha de leñador vamos a colocarnos el hacha de leñador y ahora cuando quiera no se nos link ¿quién me habla? link dime compañero dirígete al lugar señalado en el mapa que aparece en la piedra sheika vale piedra sheika vale tenemos que ir para allá vale vale ya tenemos 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 cositas lagarto raudo lo he pillado nada más levantar esto vale esto lo puedo coger también hay una rupia hay una rupia rupia verde una rupia su color verde te hace esbozar una sonrisa gracias eh manzanas tres manzanas para mí y puedo coger algo más aquí montón de leña pues perfecto vale con mi hacha de leñador nos vamos para allá a ver a ver no es para allá no es para allá aquí si mal no recuerdo aquí voy a hacer que hacer esto wow brutal esto si lo recuerdo bien ah me has encontrado he pensado que era sopa menuda sorpresa de verdad de verdad puedes verme que ilusión soy un coloc una criatura del bosque si ves a coba podrías darle darle esto vale aquí tenemos que conseguir las semillas estas las más que podamos a mis amigos y a mí nos gusta ocultarnos en todo tipo de sitios si los encuentras no te olvides de saludarlos seguro que se alegra un montón vale aquí no hay algo más para hacer hay que echarse eso de ahí arriba esto ya no lo recuerdo nada 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 espada oxidada antaño perteneció a un diestro espadachín aunque en su estado cual se rompe con facilidad pues vale ahí tenemos eso ahí hay peces hay nada más por aquí pues parece que no aquí esto lo único puede ser algo aquí no bueno vámonos leen 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 y tenemos vamos al punto señalado a ver que nos dicen tenemos que conseguir ahora mismo pues las mecánicas básicas del juego aquí me saldrán enemigos supongo como veis tú vas en el juego y vas yendo por sitios y vas descubriendo lo que quieres y vas haciendo lo que quieres prácticamente aquí hay esto esto se rompe y tenemos carne de ave asada perfectísimo vamos a ver que más hay y aquí ya vienen los malos vamos a coger con esto vale no son tan difíciles tenemos una porra boco mantener soltar ataca a distancia arroja un arma que empuñas o lánzala en un ataque ah mira pues mola estamos yendo bien yo creo que estamos yendo bien ¿no? mira aquí hay un cofre eh viene otro y aquí hay más cosas dame eh se ha roto vamos a utilizar esto aquí hay algo no, no hay nada cuerno de goblin eh cofre para mí a ver solo falta que me ponga que no lo puedo abrir pantalón iré aleando a ver este tiene dos de dos a cuatro equipar evidentemente evidentemente ¿cómo no nos lo vamos a equipar? vale pues vamos bien ya nos vamos por aquí se rende si se haga un poco el juego si se haga un poco el juego o me lo parece a mí tengo que ir ahí abajo supongo mira ahí hay más enemigos ¿cuántos hay? hay dos corre, corre, corre corre, corre ahí murieron murieron entre terribles sufrimientos y eso me gusta y eso me agrada se rompe con famosalidad esta movida cuerno de bob goblin ¿pero quieres romperte? eso ahora no me ha dejado nada a ver eh carne carne de caza asada perfecto cuerno de bob goblin y porra porra boco se llama esto vale ahí tenemos que seguir yendo para allá vale ahí hay dos y por ahí en el fondo hay otro hay que estar hay que estar con cuidado eh que viene eh con esta misma eh que viene que no jodidete este es un arquero este mismo esto que es flechas de madera perfecto arco boco vale tensa el arco dispara ah vale y puedo recoger las flechas eso si está guapo ahora mismo perdonad pero me estoy me estoy acostumbrando a los a los eh ah bien escudo boco mantener ah vale espada de viajero vale pua esto está de lujo es aquí donde tenemos que llegar ¿no? ah mira si es aquí vale hemos llegado coloca la pedra vale colócala que te quedas mirando compañero estamos recordando recordad que llevamos 100 años dormidos y seguramente no se acuerden de nada acuerden de un carajo otra persona normal pues 100 años dormidos se levanta y dirá ¿qué coño ha pasado? ¿dónde estoy? la activación de la torre se prevén fuertes temblores vale y aquí es como que tú te despiertas evidentemente esto es brutal porque tú te despiertas y está todo destruido así que ahora lo que tienes que hacer es reconstruirlo tú mira las lillitas esos son los malos malos malofios y ahí estamos en la torre perfecto ya que se note que hemos llegado que se note que hemos vuelto vale y salen varias torres a lo largo del a lo largo del mundo ahí estamos han salido varias torres no hemos muerto de milagro no nos ha caído ninguna roca encima torre de la meseta bien a ver qué nos dicen se va a utilizar el mapa de la zona las lincuaventuras es como si te conectaras al gps al internet ahí te meten internet y ya tienes la zona descubierta ya tenemos esta zona se ha actualizado el mapa ¿veis? tenemos esta zona del mapa y ahora tenemos que descubrir todas las que podamos ya tenemos arco flechas recuerda que pero madre mía pobre link pues vamos a tener que bajarnos vamos a tener que bajarnos lo seguro o sea yo he jugado este juego y le he echado muchas horas y me he hecho unos cuantos templos de estos y cosas de esas pero no llega a pasármelo o sea que aquí nos lo vamos a pasar si o si perfecto nos mete prisa encima si ya no estamos de por si desconcertados de habernos despertado después de 15 años nos mete en prisa y no sabemos ni qué tenemos que hacer ni a dónde tenemos que ir injusto no lo creo dirígete al lugar al lugar indicado y cómo salgo de aquí cómo bajo ahí se puede tener transportar diario de viaje menú cómo se miraba el mapa aquí cuál es el lugar indicado no lo he dado ah es aquí el lugar indicado ok no bueno ya estoy perdido de nuevo ya estoy perdido bueno esta torre es para que la bajes así directamente supongo a ver qué pasa aquí mira ahora es vaya vaya a menudo susto de repente han empezado a levantarse torres por todo hirule diría que algo ha despertado el poder que se oculta en estas tierras qué ha ocurrido ahí arriba he oído una voz así que has oído una voz que procedía de ese castillo no reconoces de quién era la voz no vaya es una lástima será de celda la voz ya habrás visto ese aura siniestra que rodea el castillo sí evidentemente tiene nombre propio es Ganon nuestro nuestro archienemigo hace cien años en estas tierras se encontraba el reino de hirule que gozaba de paz y prosperidad hasta que ese ser maligno despertó y con su inmenso poder arrasó con todo muchas vidas muchas vidas se perdieron sin embargo consiguieron recluirlo en el castillo de hirule que simboliza la grandeza de estas tierras cien años han pasado y aún sigue ahí encerrado esperando el momento de terminar lo que empezó pues nos lo bajamos dime joven ¿tienes intención de ir a ese castillo? sí evidentemente lo suponía pero si no te has dado cuenta la meseta en la que nos encontramos está completamente aislada por un precipicio es imposible bajar de un salto desde esta altura no te recomiendo que lo intentes lástima que no tengas una parabela tan útil como la mía ¿me la das? ¿por qué no? me caes bien ¿vale? pero ¿no crees que te la voy a dar por tu cara bonita? joder déjame pensar ¿qué te parece intercambiarla por un tesoro que duerme oculto en cierto lugar? ¿vale? perfecto más allá de la meseta ¿vale? ¿qué tenemos que hacer? diario de viaje más allá de la meseta anciano meseta nada más bajar de la torre el anciano necesita su parabela para salir de la meseta llegará al castillo donde parece venir la voz la voz que escuchaste dice que te entregarás si llevas el tesoro que se oculta en un santuario ¿vale? ven, sígueme vamos a ver si vamos a la anciano ¿él irá volando o qué? no ahí está la dirección ¿ves una especie de santuario iluminado con una luz misteriosa? sí ha empezado a abrir justo cuando han aparecido las torres vale esos son los santuarios vamos al primero los lugares de este tipo suelen ocultar tesoros en el interior ¿quieres mi parabela? no pues yo quiero el tesoro andando vale vámonos de camino vamos vamos observando a ver qué hay qué pasa por aquí mira hay un cofre pero claro aquí habrá malofios 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 a ver vamos a ver qué hay aquí se ha destruido nada rápido nada rápido también que si se nos gasta la energía en medio del nado supongo que moriremos ¿no? o no lo parece a mí vale bien aquí estamos en el templo a ver qué nos dicen santuario de ma 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 examinar vale acercas tu código BIDI piedra chica verificada joder estamos mojados se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de teletransporte perfectísimo se va a desbloquear la entrada vale examinar y ahora es cuando entramos a los templos y nos la jugamos ten en cuenta los consejos que se muestran aquí todo aventurero uff no me ha dado tiempo a leerlo estaba mirando que todo esté controlado mi nombre es ma como habéis os ha entrado os impondré un desafío en nombre de vale poder magnético santuario de mano vale a ver poder magnético que podemos que tenemos que hacer aquí a ver colocamos aquí la piedra 6G creo que ya nos dan el poder directamente se va a añadir un nuevo módulo perfecto ahora nos meten una aplicación cita de internet pimba y aquí tenemos imán mueve objetos metálicos las a distanciarse la energía magnética de un potente imán para manipular para manipular objetos metálicos y moverlos a tu antojo se añade un nuevo módulo vale y ahora como utilizamos esto que yo me enteré con esto a traer alejar voy a cancelar vale hay algo más que puedo hacer aquí no simplemente quitamos esto y ya está eso es el rollo magnetismo lo sube compañero vale vale de momento no está siendo esto muy difícil que yo crea hay algo más por aquí seguro que si lo tienes activado te enseña cosas que puedes mover veis ahí tenemos algo aquí tenemos algo vale tengo que irme acostumbrando sobre todo a estas movidas supongo que si le ponemos aquí ah con él podemos tirar las piedras aquí como lo veis vale pues ya está nos hemos abierto paso no 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 pero bueno lo podemos aplastar con esto a este bicho aléjale aléjale no 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 lo bajamos a ver resorte ancestral perfecto tenemos dos resorte ancestrales y hay algo más por aquí no me fío de que solo haya esto no hay nada más ahí arriba ¿pero por qué no puedes engancharte compañero estamos tontos o qué pasa no es que ahí arriba no puede ser porque ahí arriba no hay nada vamos a seguir vale ahí hay un vale no ahí me ha pasado venga vente para acá y esto hay que ponerlo aquí y aquí le vamos a a cancelar y pasamos y ahora para subir ahí supongo que a ver tengo que acostumbrarme los botones eso está claro es que aquí no se puede hacer nada ¿no? voy a ponerlo desde aquí supongo ah no ya sé alejar mover ver lo cojo mejor aquí así activar y ábrete lo hemos conseguido bien aquí está el templo el primer templo conseguido es todo nuestro y esto ya si son cinemáticas pues muy parecidas a esperar la prueba y no sé qué y toma el fragmento símbolo de valía ya está tenemos un símbolo de valía he cumplido con mi cometido ya que acompañante que vayáis vale y ahí ya se pierda se pierda el del templo y terminamos ah no fue por el ah ya no fue no fue por el cofre seguro que tenía algo interesante macho ahora me saca para afuera directamente bueno no voy a volver a entrar ya está ese cofre es buenísimo mira ahí estamos veo que has conseguido un símbolo de valía buen trabajo como lo sabes soy vidente o algo por el estilo con la edad la visita se estropea pero también eres capaz de percibir otras cosas pero a saber si a todo el mundo le ocurre lo mismo no es casualidad que haya aparecido esas torres y que se haya activado el santuario todo se debe a esa piedra seica que llevas sujeta al cinto en cuanto he visto la piedra seica esta historia me ha vuelto a la memoria antiguamente en estas tierras habitaban una civilización muy avanzada conocida como los seica gracias a su gran sabiduría consiguieron evitar que el cataclismo destruyera estas tierras en muchas ocasiones por desgracia cuentan las leyendas que esa civilización desaparecieron hace muchísimo años es asombroso que hayas encontrado uno de sus legados dentro de ese santuario vale ahora escúchame bien joven hay más santuarios como ese percibes por todo Herubre sin ir más lejos en esta meseta se encuentran otros tres vale obtén el símbolo de valía de cada santuario y recibirás mi parabela como recompensa vale ahí lo he leído fatal ese no era el trato he cambiado de idea ligeramente pero para un joven tan audaz como tú no debería suponer mucho problema mira como muestra de buena fe te daré un consejo que te servirá para encontrar los santuarios y otras cosas cuando estés buscando algo súbete a un lugar elevado para observar mejor la zona perfecto hazme caso ¿por qué no volvés a subir a la torre de antes? no hay que enfruñarse aún me queda otra cosilla por enseñarte consulta el mapa de la pedra seica ¿ves que el santuario del que acabas de salir y esa torre están señalados con un nicolón azul? si lo veo no de teletransportar a esos lugares o eso dicen quizás no funcione al ser un artefacto tan antiguo pero no pierdas nada por intentar por probar vale entonces si me doy aquí teletransportarme teletransportarse puedo teletransportarme compañero vale ahora tenemos que ir a hacer los cuatro haremos los cuatro y avanzaremos un poco poco a poco ¿sabes? y veremos que tal que tal va el asunto tenemos que hacer los cuatro santuarios y subir y subir una de mira ya está aquí el señorcito el señor mayorcete subiremos una de vida y ya está ¿sabes? para tener cuatro de vida como mínimo abajo tenemos la hora y la temperatura que no me había fijado ahí veo uno dos y tres si no porque eso también es no a ver ya era hora pensaba que eras más rápido joven a mi media edad tengo muchos trucos bajo de la manga vale bien será mejor que nos centremos en lo que verdaderamente importa te he citado aquí porque es el sitio perfecto para localizar el resto de santuarios ¿sabes que la pedra seca dispone de un catalejo? te permite marcar lugares con runas de colores pulsa esto y poner runa vale ajá pero es que las runas aparecen en el mapa lo cual es muy útil para localizar lugares rápidamente ¿cómo sabes tanto? con los años se aprende de todo como ya he dicho que me creas o no es cosa tuya si ya has terminado con las preguntas ¿por qué no lo he hecho metidos alrededor? vale era así vale y por ejemplo aquí tenemos una ahí vale y después aquí hay otra y después el otro ¿el otro dónde estaba? ¿el otro dónde estaba? no el otro era ese ese a ver miremos nuestro mapa templo del este pues ya estamos ¿no? diría yo que ya está ¿no? o algo más para seleccionar están estos dos por aquí hay algo más ¿no? esa que está ahí ahí tenemos una torre pues yo diría que ya ¿no? vamos a hablar con el viejete a ver qué dice ¿has encontrado alguno? creo que no creo que puede ser útil para avanzar si abre la pantalla de búsqueda podrás ver todas las acciones que has aprendido hasta el momento vale ¿tienes que la piel te sigue por lo que haces a las anteriores? vale ya está ¿has encontrado alguno? si quieres mi parabola tendrás que ganar ah vale entonces tengo que irme ahora a por ellos entonces directamente cojo no espera cojo abro el mapa y tengo que ir aquí por ejemplo pero claro si voy para allá aquí me puedo tenemos que ir a los cuatro templos vale vamos a ir primero al templo del este y vamos a bajar vamos a bajar como simples mortales porque todavía porque todavía no nos da la parabola el compañero ahí vamos bien pues es lo que hay que hacer de momento somos unos mindundis no por aquí no es por aquí vale y ese está ahí de frente recto vamos para allá a ver si por el camino encontramos cositas a ver que a ver que a ver que nos cuentan el poder este lo tenemos aquí activado podemos subir aquí nos costará mucho no hay nada pues vaya por dios desde aquí salto con parabola y avanzas más vamos a correr todo lo que podamos hasta que nos cansemos después nos cansamos vale el templo está por ahí o ahí ¿he visto algo? rana rauda tornillo ancestral eh la ranita la ranita rana rauda bien no sé para qué valen ahora mismo las ranas raudas pero yo las estoy pillando hemos llegado aquí está el templo uff este me va este me va a joder la vida así que nos vamos a tener que girarlo y ya está ese todavía no lo podemos atacar vale llegamos al templo estamos por detrás pero llegamos a ver si estamos aquí simplemente hay que esquivar eso no nos podemos enfrentar a él todavía examinar ahora vamos a ver toda la secuencia de cinemática completa se abre la de esta y ya está y ahora examinar y entramos y aquí no sé qué poder nos pueden dar tenemos el de magnetismo falta el del hielo el de paralizar las cosas qué más había el del hielo el de paralizar ah el de las bombas el de las bombas también que es muy útil ya llegamos aquí este es un nuevo templo este creo que es el de las bombas si no me equivoco mi nombre es Aspin como habéis osado entrar sin poner el desafío el nombre de tal 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 por el destructor santuario Aspin vale este es el de las bombas o sea que bien que hemos venido para acá directamente porque ya tenemos bombas vale guárdala guárdala compañero guárdala 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 ah ya está nos van a añadir una nueva app en nuestro en nuestra tablet que viene siendo las dos bombas evidentemente retorno explosivo por control remoto añadiendo un nuevo módulo vale ahora como intercambio entre unas y otras escoger mantener escoger vale esto es ahora lanzar detonar guárdala eso era todo y ahora no no esto no es como cambio ahí sí que me he pillado no no esto es el arco esto es la de esto vale ya he tirado dos cosas pero como compro las estas vaya hay algo o aquí hay algo vale aquí hay un cofre lo que no sé es como como intercambiar todavía no me lo he dicho mandoble de viajero vale de 4 a 10 vale pero no puedo intercambiar eso es para el que ah vale en la parte de arriba se los cambia y ahora podemos darle aquí por ejemplo veis y ahora utilizamos la de detonación a distancia no no hace falta no hace falta tirarla joder la podemos soltar y ya está pues segundo templo hecho estos son facilitos son sencillitos que yo crea hay que lanzar lanzar y explotarla en el aire ahí está todo bien no hay nada detrás casi me caigo joder me caí de hecho tengo que acostumbrarme a los saltos es que no estoy acostumbrado nada a saltar con la y con la x vale y aquí hay aquí saltan cosas y puedo saltar yo a ver no cógela cógela ahí vale pero puedo soltarla ahí no y ahora la tiro para allá y ya está ahora tiramos otra vale vale por ahí podríamos pasar y esto que hace ahí como llegaría el cofre este si me coloco aquí me lanzará para allá o me mato oh no si caigo mecánicas muy sencillas de momento hemos conseguido un ámbar ya nos vamos para allá hay que subir por estas escaleras hay algo más aquí para romper o algo yo diría que no vale pues vamos bien y llegamos si llegamos perfectísimo ya está vamos a ver la cinemática completa que antes no la hemos visto después de verla al superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe como siempre por tanto os tendré entregado un símbolo de valía en nombre de la diosa Ilio Ilia no Ilia si Ilia ahí nos da la valía y ya tenemos símbolo de valía un símbolo de valía que solo reciben con aquellos tal y ya está siempre es así he cumplido con mi cometido ahora la bendición de la diosa Ilia os acompañará donde quiera que vayáis ya está esto es todo y ahora nos echan por fuera tenemos dos de valía tenemos dos poderes superpoderes ya tenemos el de explotar y el de limano ahora hay que ir a por el del hielo y el de por el parar el tiempo veis y justo salimos eh pero bueno si es de noche ¿se murieron? sí brazo de bocloven cambiar de escudo podemos cambiar de escudo vale tenemos el escudo eh ¿qué es esto? ¿ha tirado mi espada o qué? o me han dado una espada no vamos a lanzar perfectísimo puedo coger más no te caben más en la anfoja vale tendremos que destrozar esto ¿por aquí habrá algo? no tiene pinta si por aquí hemos entrado va vamos tengo que acostumbrarme a correr para ir más rápido porque si no aquí no está el bicho molofio sí aquí está el bicho molofio ah no este es el podemos ah es este es este está aquí el capullo pues ahora tenemos que irnos a por el otro no me vas a dar eh pero bueno señor señor murciélago ala de de quise claro como es de noche sale murciélago supongo eh ese me ha dado pero bueno será posible ala y ojo ojo vale perfecto y este me dejará una alita por lo menos bien a estos dos podemos no sé para qué se valen los arnillos ancestrales pero vamos a examinarlo que podamos no no pírate 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 aquí hay otro vale y nos vamos a por el rojo ahora ya mira aquí hay otro engranaje engranaje encentral perfecto no sé para qué valen estas cosas eh aquí viene pelea vamos a darle con sus propias manos y podemos llevar otro arco vale perfecto en arcos y como cambio los arcos vale cuando esté seleccionado le damos al arco fecha de madera me está mirando me está mirando me está mirando me está mirando no, yo no me lo ahí vienen murciélagos aquí hay algo vale han pasado de mil los murciélagos de momento vamos a quedarnos tranquilos vamos a hacer las cosas bien ¿qué hay aquí? está guardando el juego está guardando ya no ya no hay marcha atrás aquí hay bichos de estos aquí sí qué bichos también les puedo degollar o hacer algo vale tengo más escudos tengo más armas está claro que las armas si le doy moriré miel de vigor perfecto pero bueno se han pirado ¿no? vale perfecto algo más tenemos por aquí esta gente no puedo darle con esto con esto sí ea sabía yo que a ver una bellota eso es nuevo tenemos cinco flechas más ¿y qué es esto? vale y a por el santuario rojo que está ahí encima vamos a tener que subir ¿eh? este es de cinco diez cinco esta misma tengo varios de cinco vamos a utilizar esta pues ya se quedamos de noche no me gusta mucho que se haga tan de noche pero bueno mira por probar por tal pero bueno vamos a acostumbrarnos esta zeta la podemos coger supongo zeta rauda perfecto y aquí había otra ¿no? para mí venga ahí tienen un campamento y tenemos que subir ahí así que vamos a dar la vuelta directamente vamos a ver si encontramos algo más en el mapa estoy rompiendo el árbol maldita sea mira, mira rompo el árbol hola ¿se han muerto ya todos? vale eso no puede llevarme más pues vámonos joder se ha hecho de noche por ahí sonaba algo pero bueno después lo miramos tengo que subir ahí ¿tengo vida? bueno de vida voy bien de momento no me han bajado en plan de está muertísimo no me lo han hecho vale pensaba que esas rocas se podían se podían pillar vale si subo por aquí ¿qué hay? no vale pues nada vámonos ¡buf! ¡corro Link! ¡corre Chico Enlace! ¡las aventuras de Chico Enlace! hace frío ya lo sabemos uf he llegado pero miserablemente vamos a por el santuario este y que nos dé la parabela y fuera ¿sabes? vale aquí no creo que hace tanto frío está por aquí en el santuario o estoy yo flipando eh no 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 tengo que comer no no que me voy a morir compañero ¿cómo le doy a esto? aquí comer cancelar menos mal pues aquí no puedo venir todavía ¿o qué? ¿dónde está el santuario? es que lo ves lo ves por ahí es que está por ahí ¿no? está ahí está ahí arriba pues tenemos que hacer algo para llegar ahí vamos eso está claro aquí no hace tanto frío pero si subimos justo nos empieza a hacer frío entonces no es buena idea acercarse porque vamos a morir eso principalmente que vamos a morir ahí hay un campamento de estos vamos 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 a bajar por aquí me ha bajado uno de vida a ver ¿qué hay aquí? ¿qué es esto? vaya ignea eh si cocino las vallas igneas creo que me deja pelletas misterio que se obtiene a veces que se obtiene a veces al talar un árbol de un solo golpe puede crear una gran corriente de aire capaz de mover objetos suficientemente ligeros vale pero es que no tengo nada y yo creo que tengo que pirarme de aquí ok madera necesito vida vamos de aquí no quiero morir no quiero morir link 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 que me queda medio un corazón solo vale entonces si como estas movidas es que debería debería cocinar algo ah vale claro para eso están estos aquí como compañero vamos a comernos ¿dónde está la carnecita asada tan flama? dos dos ya está vámonos aquí es donde tengo que cocinar joder maldita sea esto está muertísimo vale no vamos a darle con esta además es que esta no pega tanto este me ha dado pero bueno será posible ya está tenía que haber pillado eso que engancha la bellota vale ahora sí vale vamos a cocinar bellotas con con vallas asignas estas y nos vamos a por el templo lanza vale la lanza no es muy grande pero bueno ¿qué podemos hacer? le robamos su comida mirad es que están aquí justo todo tenemos tenemos que encender ese caldero lo único carne tal antorcha lo pillamos no espera si aquí tiene que haber algo así como para no se cae esto vamos a coger montones de leña por si acaso sobre todo que quiero quitarme de encima no esto lo puedo soltar si vale entonces cogemos la antorchita ahora y la ponemos aquí y cocinamos no 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 quiero no quiero vale entonces le damos a coger cogemos bellota y vaya por ejemplo y que más y una zeta a ver que tal entonces esto le damos a atrás y cocinar vale primera cocina del día a ver que nos da que nos de resistencia que nos de resistencia al este por favor un plato poco o traigo un poco de resistencia al frío me vale vale en la alforja elige ingredientes para vale si eso ya lo sabíamos pues vamos a coger esto entonces ahora si sin problemas venimos aquí directamente llegamos aquí cogemos esto vamos a nuestra comida y comemos y ahora tengo ocho minutos de resistencia al frío si no me va tanto vale vamos ojalá es que está guay ocho minutos de resistencia con esto ya sí que puedo llegar al y así en cierto modo te dicen mira tienes que hacer esto para tener resistencia en tal tal o sea es como que te lo van enseñando y todavía nos quedamos nos quedamos entrecho no no vale es por ahí venga corre parece que vamos hasta lentos necesitamos evidentemente necesitamos armaduras y trajes especiales para todo esto puedo subir por aquí sí vamos a subir por aquí tenemos ocho minutos para llegar al templo si en este tiempo no llegamos pues ya es que somos un poco inútiles no no quiero saltar aquí no quiero impulsarme porque tengo poca resistencia vamos a impulsarnos una vez y ya porque como tenemos poca resistencia si en medio del camino se nos acaba la resistencia caemos y morimos eso es todo mira ahí estamos veis ahí hay más bichas ahí hay un águila pues creo que estamos yendo bien y ahí está el templo corre compañero te imaginas que hay como vale va bien va bien vamos tu 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 exacto y llegamos templo omitir y omitimos y nos vamos hemos llegado al templo tenemos la resistencia al frío ya tenemos dos templos nos falta un par más y lo tenemos todo omitimos lo típico que nos dicen que si hemos llegado al templo entonces que el reto de la inmobilidad anterior vale vamos a ver que nos dan ah vale este es el de el de parar las cosas un nuevo módulo la nueva app de parar las cosas vale si tercer poder después de estos cuatro poderes ya empezamos a hacer lo que lo que queramos sabes entonces ya tenemos esto y ahora veis si le da ah no es que claro hay que darle a esto y esto lo paraliza veis tiene un tiempo pero bueno me da tiempo si, si, si tiene que darme tiempo si no tengo que paralizarlo si es veis aquí hay algo no vale tengo que subir a por el cofre vamos a compañero vamos a por el cofre llegamos sobradísimos escudo de viajero perfecto no fastidies como coño tiro los escudos no, no, no no quiero tirar la antochita que tanto me ha costado ahí pero los escudos si quiero tirarlos este mismo ordenar rotar y como se le da a soltar descartar vale ahora este escudo es mejor evidentemente lo vamos a seleccionar ya ahí está llevamos solo cuatro escudos ya decía yo me estaba envalentonando mucho a ver que vamos a ir por aquí ah vale y aquí tenemos que golpear a la esta martillo de hierro bien ah no no puedo pues si que voy a tener que tirar la torcha lo tomamos por culo vale ahí está y ahora vamos con el martillo de hierro paralizamos esto le damos energía y sale volando y ya está y eso podemos hacerlo con varias cosas mientras llegamos aquí al templo y nos dan nuestra movida Odin ha llegado eres un superhéroe no se que tal ya sabéis lo típico tal y nos dan nuestro símbolo de valía tan querido que tenemos tres y hay que ir a por el cuarto ahora ya teniendo el cuarto esto está hechísimo controles básicos vamos bien ya tenemos tres de tres y ahora vamos a por el cuarto tenemos una de estas una rupia solo una rupia nos falta dinero nos falta dinero y que más adelante vamos a necesitarlo pero más adelante vamos a a conseguirlo también o sea que podemos vender cosas por eso todo lo que tal lo vamos pillando para irlo vendiendo entonces vamos a ver si estamos aquí tenemos que ir para acá voy a ir por voy a teletransportarme aquí ahora teletransportarme y vamos a rodear vamos a rodear mataremos a todos los enemigos que se nos crucen evidentemente y ya buscar su antuario ya activar el mapa y hacer todas las cosas al obtener efectos de de platos y elixiles te dará la propiedad vale me gusta a ver vale hemos salido aquí eso está bien y aquí recuerda que no podía romper esto ahora si puedo pero tampoco hay nada ¿no? no hay nada jope pues vaya decepción vamos vamos pequeño link me mejoraría la resistencia para para correr más tiempo la verdad ahora aquí no hay manzanas no hay ramas las setas estas no habrán vuelto a crecer supongo o no deberían o no tiene por qué a ver vamos a ver aquí es donde hemos salido entonces hay que darnos toda la vuelta pero y esta roca para que vale entonces a ver que hay aquí algo brilla rama de árbol ¿no? y esta roca para que valía ¿a dónde tengo que tirarla? ¿no? pues irla tirando vamos detrás de ella y se pira y se queda ahí ¿y ahora qué? ¿espera? no, no que es de aquí ahora me puede enganchar a ella oh tenía que haberme enganchado y volaba jaja eso le ha gustado vale pues nada vamos a seguir con nuestro cometido ¿no hay nada por aquí? aquí había algo que no he cogido no, rama de árbol no mira, hay cetitas se ha acostumbrado a correr con R3 ¿qué? se nota que vengo de play se nota pero este es un juego este juego hay que jugarlo sí o sí que te pones aquí y te tiras a cerrar a ver, mirad mirad, mirad, mirad cogemos cambiamos a esta mismamente la cogemos la soltamos no soltamos volvemos explotamos y un cofre para nosotros a ver que me das ámbar perfecto los ámbar estos los podemos vender si en un momento dado llegamos a necesitar dinero vale tenemos que girar aquí ¿no era? ¿sí? ¿estamos yendo bien? sí, vale vale, estamos yendo bien no, es con este va no hay nada no parece que que hayan ciertas cosas ahí hay más enemigos Z vigorosa me gusta me dan X cosas me dan no, solo medio de vida se nos está acabando la resistencia en serio y puede ser que aquí tengamos que utilizar la resistencia al calor estoy muy loco yo vale hierba de hirule bien mira, macetitas veis que este mundo como es grande es abierto puedes hacer lo que quieras ir donde quieras como quieras vas consiguiendo cosas los recursos están ahí puestos en el mapa o sea, el diseño de este mundo es impresionante la verdad veis, aquí tenemos un montón de cosas ¿qué es esto? ahí hay uno de los malocios no me parece que tengo que hacerlo con esto porque me dan una rama vamos a tirar esto que me estoy quemando 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 soy sin normal eh no, no, no vente para acá vente para acá vida, vida, vida no ahora tengo que conseguir más estas ¿esto se prende fuego todo solo? ¿o me lo parece a mí? ¿esto está para que le prendamos fuego? esto está para que seamos unos piromanos directamente tengo que tener cuidado que no que me prenda a mí evidentemente esto va para allá ah, vale ¿y esto quedan corrientes? en toda la cabeza colega en toda la cabecita mi niño también podemos disparar a eso pero no creo que ganara eso ah, sí, sí, sí uf, uf, uf que me quedo que me quedo ¿en toda la cabeza? no en el aire ¿qué te ha parecido? se está prendiendo fuego el compañero pues bien se ha prendido fuego sí y yo estoy tocadísimo bueno hemos llegado aquí a un sitio como veis vas caminando te vas encontrando cosas flechas de fuego tenemos aquí vale podemos escoger las flechas que queramos también y ya está ¿no? esto por aquí esto se sigue prendiendo fuego porra no quiero necesito comida eso sí enganchate compañero claro y por aquí si tuviera la parabela subiría y ya está pero como no la tengo tenemos que ir a dar toda la vuelta ¿listo que esté aquí? esto será como para que subas directamente vale bien ¿veis? nos hemos metido en un lío de la nada hemos estado ahí mirando va llega el lío y se acaba y ahora no quiero enfrentarme a nadie porque no tengo vida entonces vamos a ver ahí hay un lagarto de estos y se ha pirado se ha pirado se ha pirado es más rápido que yo es siete veces más fuerte que yo no entonces tenemos que ir por aquí ¿puede ser? o me estoy metiendo por donde ni me llaman me da penita estoy yendo bien espero eso sí me estoy dando una vuelta ¿qué pa' qué? ahí hay dos rocas eh manzón 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 no no esta no vale manzanas comemos manzanas ah no si tengo para comer esto comer y ahora si voy y me meto una manzana y otra manzana tengo la vida completa buf nadie lo esperaba seguramente ah vale y desde aquí también podíamos matar a estos tipos o sea vale perfecto estamos al límite ¿no? vale ah mira está ahí pues podremos subir por aquí deberíamos debería dejarnos subir sí por ahí por ahí por ahí vale 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 menos o menos me hago una idea con cuidado con cuidado al amigo Link pero vamos vamos en la marcha vamos ahí vamos ahí vamos bien hombre que sí vamos bien mirad ya hemos subido aquí eh no la de 10 ni de coña vamos a utilizar esto que se rehace se rehace a tomar por saco píralos de aquí y que no le doy a que te doy con la lanza esta ah no que no es una lanza es la lanza esta la lanza rara ahí está y ya está ¿no? comillo vale vale está ahí nos va a costar subir pero tenemos que hacer uff uff compañero vamos a rodear esto puedo rodear o tiene que ser enfrentamiento letal sí o sí tiene que ser enfrentamiento letal me acerco por la espalda y le meto su buen buen flechazo no me ha visto no no me ha visto en toda la mocha chaval en toda la cabecita ¿sabes? hablo hasta hablo hasta hasta el espacio para para que no me pispen pero pueden venir no no hay tres se me rompió el arco espera no me fastidies que tengo que equiparme el arco este equipo este equipar eso sí ah vale van por colores también estos enemigos si tienen más color es que son más más eh que me dan pero venid para acá dar la cara dar la cara compañero no me he pedazo me he pasado no que no te agaches es que no puedo subir ahí o me equivoco vaya ígnea un montón de vallas ígneas pero no puedo subir ahí ¿no? o sí no tengo que cortar eso vale vamos a darles por aquí eh mira se han bien provistos aquí los compañeros uno menos vale ya no quedes queda uno queda uno ¿dónde estás? yo me quedé sin flechas tengo que subir ahí pero no sé cómo aquí solo me han dejado esto y ya está ¿no? ¿cómo voy a por él? hostia qué cojones está mejor ahí lanzar es que no llega es que no le llega que no oye está muerto está ahí no 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 vámonos vámonos que estoy aquí liándola más ¿dónde está el otro? el otro está por ahí también o sea que tengo que pasar tengo que pasar el puentecillo como pasó el puente y ahora es que no y ahora es que tengo que cocinar y ahora es que tengo que cocinar las vallas de estas eso sí si le meto fuego a esto vale y ahora cogemos y hasta luego vale y ahora le doy aquí y cojo una dos dos he cogido dos vale cocinamos somos unos chefs expertos a ver qué nos dan salteador de frutas y setas picantes perfecto me está entrando hambre y todo esto que ves comida y dices madre mía y ahora venimos aquí y nos lo comemos sé que desperdiciamos más los corazones más o corazones de recuperación pero bueno es lo que necesitamos para el frío porque aquí tenemos que ah mira ya sé lo que hay que hacer joder no lo había visto antes no necesito el diván no vente aquí vente aquí no vente aquí vente aquí vente aquí quédate aquí no te caigas eh mira me caí yo ah me mató el frío me mató el agua directamente no me fastidies me tengo que hacer otra decetas o tengo que volver aquí donde donde aparezco primera primera muerte primera muerte la verdad estoy estoy flipando no me pensaba que me iba a caer oh amigo 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 espero salir en un sitio cerca ah vale salgo aquí al lado vale ahí tengo la resistencia todavía bien 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 vale 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 me gusta me gusta igual me estaba preocupando demasiado pronto no no tengo arma venga morcelaguillos iros por ahí se ha caído al agua estás tú que voy a irme yo al agua a pillarle sabes les podemos atacar con esto me han dado vale tenemos todo arco de viajero me gusta un arco mejor creo ahí tenemos todo bien y ahora de aquí cogemos esto y lo colocamos como lo alejo espero no caerme espero no caerme de verdad vale lo he hecho al límite vale vamos bien el santerio está ahí arriba no o sea que hay que buscar una forma de subir que va haciendo esta si 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 está ahí arriba me estoy acercando bien si vale vamos bien a ver mira 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 he cogido el buen camino tenemos la resistencia a frío que no va mal o sea para estas cosas está bien después hay una zona como de volcanes que eso si llegue a estar ahí y y te quemas literalmente te quemas entonces tienes que como te hay que equiparte para el fuego cosas de esas y ahí también hay santuarios no si es que este juego este juego no tiene desperdicio para nada o sea no sé cuánto tiempo han estado desarrollándolo ni nada de eso pero la jugabilidad que te permite y todo lo que puedes hacer es una pasada dónde está mi mi santuario señor está más arriba vale vale pues es por aquí como vamos en la nieve parece que vamos hasta lentos ah me está enterando cosas me está enterando cosas en los capullos a ver vení conmigo eso está bien ah pues se murieron qué casualidad que llego yo y se mueren carne asadita carne asada después cuando miremos animales y ya podamos cazar cuando podamos no ya podemos cazar animales de hecho hay algo por aquí que puedo hacer o pillar no es que este es el del magnetismo si este es el del magnetismo pues estamos para arriba no ah estás ahí estás ahí te he visto compañero vale si este es el que nos da el poder del hielo y ahora con el poder del hielo podemos hacer varias cositas más suke el santuario de suke ahí estamos entramos examinamos omitimos y carga la la carta de esto y ya sabéis este es el poder del hielo intentaremos hacer todos los santuarios posibles ahora cuando ya tengamos la parabela y eso empezamos a explorar más lo primero que me voy a dar es es un toque de vida vida medio yo creo que me hace falta vida voy a ir vida resistencia vida resistencia voy a ir así omitimos vale es lo típico que quien ha usado a entrar no sé que quien que tú eres que tú haces que aquí tal está muerto perro y esas cosas ya sabéis ya sabéis cómo va la vida pedra chica verificada nos van a poner un nuevo artilugio un nuevo artefacto piring ahí está que esto viene haciendo tempano vale y aquí cogemos y creamos el y aquí es como creamos un bloque de hielo y ya está esto sí es otra cosa mirad entonces nosotros podemos subir a él y de aquí saltar y pasar a ciertas cosas ¿qué os parece? y ahora le damos aquí y tiene que ahora ¿veis? ¿qué os parece? ¿dónde está esta bicha? eh que me he quedado sin arma ah pues con la maderita no nos protes eh vi de face eh vale dos tornillos bien y ahora ah mira esto está tirado lanza de viajero la puede llevar ¿no? sí la puede llevar y ya estamos ¿no? diría yo que ya estamos ¿ya lo que tengo que hacer? ah vale congelamos esto y subimos subimos y llegamos diría yo vamos corra señor link corra señor link ya está yu examinamos y ya tenemos el cuarto este de valía ya está nos podemos ir a por nuestra parabela y empieza el juego empiezan las linco aventuras las aventuras de chico enlace vámonos ahí venga si ya sabemos señora muchas gracias por todo vale gracias gracias tenemos cuatro omitimos muchas gracias que ya nos acompañaremos donde estemos nos veremos pronto recupérese mejorese tenemos cuatro corazones una rupia eso es lo que más me duele que solo una rupia tenemos ahora más adelante nos dará más ya está carga 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 este juego te pones te pones y te pones y empiezas ahí a darle y salimos de aquí meseta de los arboles aquí llega aquí llega aquí llega con este último símbolo de valía es completado los santuarios que había en esta zona vale jojojojo vale link ha llegado el momento de contártelo todo acude al lugar donde confluyen los cuatro santuarios que eso es te estaré esperando en el lugar donde confluyen ah ah gracias y no me das mi movida ¿no? viejo puto no vale lo tenemos que ir para allá simplemente esto por aquí el agua me recordad el agua os matará vamos adelante aquí es que le he puesto ah vale si le he puesto muy encima no 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 uff ya me vi muerto vale ahora le he puesto bien ¿no? ahora sí ahora sí un ópalo gracias gracias juego vamos a ver si hay algo de magnetismo por aquí no tiene mucha pinta llegaré no no llego no llego no llego vaya se puso más notas me he dado vale pues tenemos que ir para allá y como vamos para allá sin morirme también el capullo es como ah no si tú ya llegarás hermano te veo ahí abajo y es como pero tío pero tío y no puedo bajar por aquí de verdad no hay nada así que permita bajar la muerte igual no no me permiten bajar nada por aquí y tendría que pirarme rápido porque se me acaba la no he muerto Jerónimo tenía que haber gritado segunda muerte del juego para intentar a ver a ver donde nos ha cargado el juego o sea que creo que tengo que llegar ahí y salir por patas y pirarme vale ya no está el cofre no ya no está el cofre pues tenemos que irnos de aquí como sea que me queda un minuto solo de resistencia al este tenemos una manzana pero aquí no hay donde cocinar venga vámonos vámonos anda vámonos ah mira ahí eso eso era parte del del este vale vale era por aquí que nos íbamos sí ahí esa X es donde he muerto y ahora era por aquí sí vale va 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 bien tengo un minuto y me voy sobradísimo ahora ya podemos cruzar ríos podemos hacer de todo o sea todas esas herramientas que nos han dado nos mejoran si aún más puede ser la experiencia jugabilística de de Zelda de la leyenda de Zelda así que ahora sí ya nos podemos flipar nos podemos ir a donde sea ya nos falta la parabela 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 muchacho y ya está tenemos la parabela y pues a matar gente a matar gente a recuperar el pueblo a liberar al al pueblo del yugo del yugo de este capullo y ya está entraré aquí si no me apetece puedo darle a no 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 es que esto no es es esto es el del hielo claro si no me apetece puedo darle ahí y puedo saltar ahí ¿no? y de aquí a aquí perfecto ah mira aquí había dos puedo examinarte resueltar gracias compañero y a ti te examino y en 12 segundos tenemos que salir de aquí en granaja central y nos vamos porque empieza a hacer frío 6 segundos ta 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 llegamos y esos ahí tienen algo ay si ay si 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 te amo ocho compañero te amo ocho wow pero es que no le hago nada porque es más fuerte es que no le hago nada maldita sea y claro aquí no puedo hacer nada ah que hay aquí antorcha pero yo para que necesito una antorcha para cocinar si tal no no se como algún día algún día amigo algún día tú y yo nos veremos las caras compañero algún día te dejaré vivir esta vez recuérdalo que el chico enlace llegó y te dejó vivir puedo subir estas movidas no no creo puedo subir también no me apetece subir estas movidas ya como hemos ido a todos los estos a ver vamos a centrarnos en el mapa vale no me tengo que ir si estábamos aquí ahí santuario de la vida claro ya teniendo esto pues ya y donde conforman los cuatro estos pulsa z para si filtran todo el objetivo tal vale eso de eso de desentrar la cámara me parece un dato santuario de la vida a que suena a canción chungueras de estas de discoteca santuario de la vida o igual yo que estoy muy loco pero bueno aquí no hay nada aquí no se puede hacer nada vale y ahora si ya volvemos por aquí recordáis antes que en el río había una movida como para o sea la roca esta que está aquí abajo vale vale para volar en ella o sea está puesta aquí estratégicamente para que el que quiera volar en ella va y vuela con ella es que está flipante porque claro yo la he movido al principio y es como ah bueno vale pero no es que si tú te pones en serio ah mira aquí hay uno no 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 me gastes mi arma más poderosa por lo que más quieras no me la gastes eh vale y ahora ponemos esto ¿veis lo que os digo? ahí se puede romper entonces o sea que la cosa va bien salta no hay más de estos compañeritos ya está llegamos subimos recuperamos saltamos y ahora la cogemos ponemos en esta utilizamos una la vamos a soltar ponemos aquí y ¡quimba! ¿y qué hay aquí? un cofre evidentemente y este cofre nos da un ópalo vale perfecto un ópalo para nuestra para nuestra nuestro body aquí ya no creo que me muera ¿no? venga pero puedes girar chico enlace ahí estamos ahí estamos gracias compañero y ahora se supone que tengo que ir a donde convergen todos los cuatro santuarios ¿y eso dónde es? ¿al templo del tiempo? no, espera 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 este hombre me está vacilando muchísimo tras haber obtenido el team de todos los santuarios el anciano ha vuelto a aparecer te ha dicho que te esperará en el lugar donde confluyen los cuatro santuarios y a continuación se ha esfumado ¿y dónde es eso? ahora mismo no lo recuerdo ¿puede ser esto? puede ser aquí venga muere eh aquí tengo algo flechas de madera esta es muy pesada perfecto y aquí hay un cofre arco de viajero ah espera vamos a tirar algún que otro arco aquí eh voy a tirar este descartar y este descartar vale y ahora cogemos esto vale mucho mejor que lo que yo tenía antes vale entonces aquí aquí es donde podemos mejorar nuestra eh nuestra vida vamos a ponernos un corazoncito de vida aunque sea por el que dirán rezamos mirad aquí ya hemos obtenido un corazón más de vida tú que has superado las pruebas y obtenido símbolos de valía te concederé un poder ya tienes cuatro símbolos de valía en tu haber a cambio de cuatro símbolos de valía te concederé el poder que anheles corazón resistencia mejor nada pues corazones más corazones quieres obtener más contenedores de corazón evidentemente te concederé el poder que anhelas muchas gracias amable desconocida diosa de Hyrule ahí está nuestro corazón de celda ¿qué os parece? un contenedor de contra un objeto muy preciado que solo puede obtener quien supere las duras pruebas que aumenten el número de corazones vale muchas gracias pues ya tenemos arriba cuatro corazones ¿qué os ha parecido? y ahora has de partir de vuelta para Hyrule es como no me lo estés más mira está ahí arriba te ha fortalecido sí me ha fortalecido está ahí aquí arriba date prisa y sube vale pues esto sí que no me he acordado o sea que lo he hecho del tirón y ahora tengo que subir ahí a saber cómo estoy viendo que de frente así que no estoy sujetando el mando ahora mismo pero también de frente te enseñan como que una parte está rota o sea que si escalo hasta ahí igual puedo descansar y después ir subiendo lo típico vamos mira claro si esta parte está rota tú escalcalas hasta aquí subes exacto mira ¿ves? subes aquí descansas después no no te caes evidentemente aunque estoy aquí hablando mucho pero igual es por este lado no ahora aquí sí no porque se quedó en el show ah dale porque está en el show este eh bro salte de aquí no me fastidies suelta vale salta compañero o lo estoy haciendo ah no claro evidentemente tengo que darle por aquí tengo que subir aquí y aquí ya descansa uno decentemente evidentemente y ahora aquí subimos es como una como Spiderman ¿eh? y aquí volvemos a descansar ¿veis? y ahora de nuevo subimos venga un saltito que no pasa nada que ya descansamos aquí bien y ahí está el señor mayor soltamos llegamos joder soy tu padre el dueño de todo lo que ves vale rey rohan el último monarca de hirule sé que ese tío está muerto está vivo aquí está el gran cataclismo devastó mi reino y a todas sus gentes hace cien años como ya antes fue entonces cuando perdí la vida más conseguí que mi espíritu perdí la vida o sea que sí vale tiene su espíritu aquí vale vale eso sí la de un viejo pervertido escúlpame ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace cien años y ahora nos cuenta la historia vale esto hace mucho que no lo veo o sea que vamos a recordarlo juntos la verdadera naturaleza la naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos vale el rey demonio nació en este reino mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que ves ahora perfecto las historias de Ganon se transmitieron durante este verde pequeño somos nosotros que decía vale vale decidimos hacer caso a la profecía y comenzamos a excavar por todo el reino gracias a ello descubrimos múltiples reliquias que nuestros antepasados habían diseñado múltiples reliquias vale mola ahí están los guardianes y todo esto dibujado la princesa de la familia real con un poder sagrado esa celda si ese es Link ese caballero eres tu Link pero fallo todo seleccionamos a cuatro valientes de todo el reino que poseían un gran talento y pusimos en sus manos la difícil tarea de controlar las bestias divinas la princesa asumió el papel de líder del grupo y los nombró elegidos para aumentar su motivación ahora que contábamos con la princesa y los cinco elegidos estábamos seguros de la victoria perfecto sin embargo la maldad de Ganon no conocía límites y regresó con un plan que superaba nuestras expectativas ese es Ganon se apodera de los guardianes el muy puto y elimina a todo el pueblo genocidio genocidio sufrido graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía la princesa y fue así como el cataclismo Ganon acabó destruyendo el antiguo reino de Lune no obstante la princesa logró sobrevivir y tuvo que enfrentarse a Ganon en solitario Link debes ocuparte del resto contamos contigo o sea que la princesa sigue viva si Link está Link siendo un simple guerrero está vivo esa princesa es Zelda y era mi hija es su hija o se sacrificó que la protegió hasta su último aliento ese eres tú Link maldita sea y ahora voy ahí a rapiento hermano estuviste al borde de la muerte pero te trajeron al santuario de esta meseta donde has estado dormido durante cien años cien años colega despertar has oído una voz que intentaba guiarte en tu empresa verdad es la voz de Zelda que sigue luchando en el castillo de Hyrule para contener a Ganon más el poder de mi hija pronto se agotará la mano y la mano se sigue moviendo nuestro enemigo quedará libre y destruirá esta tierra de una vez por todas yo os voy a matar a Ganon lamento enormemente tener que colocar esta carga sobre tus hombros acabo de despertar y tengo que salvar el mundo poca cosa vale o sea que soy un mierda de momento y coger la ruta del norte cojonudo toma aquí tienes mi parabela tal y como lo había prometido perfecto ¿se estaba yendo a apagar la consola o qué? artefacto que te dio el rey roja vale perfecto completada ahora ya podrás descender con toda seguridad Link te he confiado todo cuanto sé cuento contigo Link ¿y ahora desaparece para siempre? no creo que para siempre derrota gano nueva misión ya está y aquí aquí empieza el juego ¿podemos irnos? ya podemos irnos podemos volar puedo volar jajaja y de hecho si le quitamos esto si le quitamos llegamos así es como llegan los héroes señores así es como llegan los héroes jajaja y hay más aquí no no si tengo no y ahora vamos a gastar esta me ha matado de un golpe pues tan héroe no soy me ha reventado me ha reventado la vida jajaja pero me ha gustado vas volando disparas caes revientas ya está este es el juego y ahora si empezamos tenemos que ir evidentemente a mirar más templos para subir más la vida la resistencia y esas cosas vale pero estamos aquí ¿puedo subir aquí? sí aquí hay algo no, no hay nada pero dentro sí tiene que haber cosas no me ha visto no me ha visto el puto no me ha visto a ver tú ¿pueden subir? no lo único que flechas no voy a tener te quemaste compañero te quemaste vale no tengo flechas de estos así que nada vale este de un golpe me revienta o sea que tengo que tener muchísimo cuidado vale fin de la partida volvemos a empezar esto no lo tengáis en cuenta hemos muerto cuatro veces pero de las cuatro una no vale una no cuenta directamente no cuenta porque que respuesta está hombre hay que hacer experimentos hay que hacer experimentos ante todo entonces pasamos de estos pasamos de estos y ya está subimos aquí subimos aquí saltamos y parabela no saltamos y parabela ahora vale nuestra idea es ir para allá o sea que vamos a ir pues mirando mirando a ver qué simplemente eso veis aquí ya saldreamos del mapa pero para volver tenemos el teletransporte o sea que eso mola por ejemplo nos vamos al punto más alto de la más alta torre ah me caigo de aquí y ahora saltamos y abrimos esto y vamos volando sin problemas hombre también vamos volando lo que nos aguante la resistencia que esa es otra la resistencia tenemos que tenerla controlada yuhu vale yuhu vamos 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 ahí para de repente yuhu es que esto es para flipar me gusta no se yo si esto entra de algo no espera espera bueno esto se va a romper no tenemos que cambiar de poder a este creo ámbar perfecto tenemos un pequeño ámbar por aquí aquí tenemos otra cosa escudo oxidado perfectísimo de hecho en escudos este me lo puedo equipar porque creo que puedo devolver golpes si no me equivoco o rayos y esas cosas estos están muertos no estos no están activos no no tú no tú joder como odio que no se puedan romper con cualquier cosa de estas movidas flechas de madera flechas de madera bien y a estos les examinamos pedernal me gusta baja que haces subiendo tío tornilla central me gusta ancestral no esto no contiene nada no mira seta de ruble manzana de hecho voy rompiendo esto para que me den cosas y no morirme por el camino ah mira aquí hay una mandoble oxidado vale perfecto pero de momento voy bien con esto ya está arco de madera y ya está perfectísimo y seguimos nuestro camino hay algo más por aquí que podemos hacer no creo y eso que yo creo que nos hemos dejado muchas cosas por ahí por ahí en la primera esta no podemos hacer nada supongo espada oxidada la pillamos y vamos a ponernos espada oxidada directamente madre mía con la espada oxidada esto lo rompe más pronto que nada flechas de madera bien había más por aquí cosas no que es esto una lanza no lanza oxidada vale vamos a colocarnos la lanza oxidada por si acaso son 5 pero bueno rompe por lo menos rompe cosas vale vamos bien vamos a continuar por aquí por nuestro camino sin antes eh examina tenemos que examinar las cosas evidentemente aquí hay un bicho malo aquí hay un bicho malo me ha dado lo siento no quiero morirme eso se muere y vale ya está eh y ahora que me queda que me queda que me queda ya está se murieron vale 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 eh rupia roja 20 del tirón bien bien más escudos no me hacen falta de momento veis si tú vas vas inspeccionando la zona ahora sí que nos haría falta una de estas para cocinar digo yo y eso de ahí que puede ser eh caen rocas porque caen rocas compañero esto está chungo eh esos son templos ¿no? si son templos pero todavía no puedo llegar a ningún templo mira lo que sí tenía son manzanas porque comida manzanas asadas ya no tengo ¿no? no con esto voy bien aquí tiene que haber algo o es mi impresión ¿qué es eso tú? que son enormes ¿qué me estás comentando en el colega si es que no tengo nada todavía vámonos vámonos de aquí como sea vámonos si es que no tengo nada están durmiendo menos mal es de noche y están durmiendo ¿qué me da? no piro tonto el último hermano activamos esto lo he activado lo siento compañero mira como venían a por mí los desgraciados pero bueno será posible ahí se quedan ahí se quedan fuera ¿sabes? ya consigo este templo y fuera y me voy a por la torre y creo que en la torre esta vamos a donde nos ha dicho que tenemos que ir y ya lo vamos dejando por ahí ¿sabes? a ver si este no es muy difícil a ver qué tenemos que hacer aquí lo he encontrado de milagro omitimos 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 por favor omitimos el santuario de Benstack de Ben el evento el evento del camino vale ahí hay un cofre ah vale 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 es que este por ejemplo este es para volar solo ¿qué tenemos aquí? ámbar gracias no aquí no a ver qué hay aquí de aquí vamos a aquí volamos para allá bien ¿no? vale aquí hay otro cofre ah no esto es para salir vale ya me estaba en plan de ir todos me quieren hacer todo el lío pero no no me han hecho ningún lío llegamos ¿no hay nada más? ah bueno sí sí de ahí pero claro ¿cómo llego? tengo que ir volando pero en vez de girar para allá tengo que girar para ese lado vale vamos vamos a intentar pero no morir en el intento llegamos 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 llegué ¿por qué no llegué? bueno he muerto no pasa nada hemos intentado una cosa lo único vale empezamos aquí empezamos de cero vale evidentemente ese cofre está abierto vale continuamos al siguiente ah si muero y revivo salgo solo con tres corazones eso tengo que recorrarlo es que el otro no sé cómo llegar entonces desde aquí tú crees que desde aquí pueda no va ese cofre se queda ahí no me la voy a jugar más ya está conseguimos el templo este templo es fácil para enseñarte pues las corrientes y esas cosas porque más adelante si pillaremos corrientes vale ya está todos están muertos ¿eh? hacia lo tonto símbolo de valía vale y ahora se pira desaparece desaparece los santuarios están muertísimos todos ya tengo cinco santuarios va bien son 120 creo si no me equivoco sí creo que son 120 vamos a llegar a la torre donde tenemos que estar lo dejamos por ahí y ya y hasta el siguiente capítulo o sea que de momento ah vale me he salvado me he salvado de la paliza monumental que me querían dar estos capullos no tú a ver ¿quién? 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 ah se murieron vale perfectísimo arco de viajero voy a tirar este mismo descartar cogemos algo de viajero cogemos estas cosas yo no sé por aquí esto no me interesa garrote bocum 6 bien y seguimos más adelante seguimos más adelante aquí hay algo bueno una setita de Hyrule puede que haya algo por aquí algo algo metálico ahí podemos cocinar si quisiéramos ahí hay alguien ¿quién es este compañero? eh señor últimamente estás haciendo cosas muy extrañas en estas tierras tengo un mal presentimiento ¿y tú quién eres? nunca te había visto por aquí aunque oye no me quejaré ya me estaba aburriendo de estar solo tanto rato así que eres más que bienvenido por cierto ¿has visto esas cosas que han salido del suelo? hombre claro y no refiero y no refiero a las setas y no refiero a las setas sino a esas torres gigantescas han aparecido por todas partes qué gracioso no se refería a las setas pero hay algo más hay algo más esos santuarios que llevaban años abandonados de repente han empezado a brillar ¿sabes qué lo que significa? no que pronto se va a liar una muy gorda no voy a apartar la vista de ese trasto no voy a hacer que empiece a moverse ¿qué trasto? ese guardián es de allí había oído hablar de ellos en los viejos ratos de Urule ¿ves aquel cacharro que parece que un embudo de revés? pues a ese me refería uno de ellos me vio una vez y me persiguió como si no hubiera un mañana ¿ese de allí? no, no, no fue otro distinto estaba cerca del castillo justo antes de llegar al bosque si no recuerdo mal cuando te localiza te apunta con una luz roja para disparar son muy rápidos por suerte conseguí esconderme entre los árboles del bosque salí vivo de milagro hay un montón de guardianes en la zona del castillo de Urule por eso es peligroso acercarse ve con cuidado muchas gracias compañero pues ya está me ha dado me ha dado las pautas de lo que hacen los guardianes hay un guardián hay otro guardián ahí hay un bicho en el agua resorte para mí esas piedras las puedo coger porque hay cosas debajo en esta no había nada por ejemplo en esta tiene que haber algo que me han tirado ya está ¿no? vale uff a ver tin tin vale las rocas estas no sé si valen para algo si tienen que hacer algo con ellas pero estamos llegando a nuestro destino ahí hay bichos nos pegamos pues deberíamos pegarnos la verdad en toda la cabecita ¿qué te parece a ti? mientras duermes mira ni te vas a enterar de que has muerto compañero uff creo que la he liado creo que la he liado no ¿qué? eh pero bueno mmm pero bueno wow creo que ha pasado con esto es que se rompe muy rápido esa porra va vamos con esto eh no compañero guantadito vale podemos coger ese cofre vale y ahora subimos a la torre más alta de la más alta torre eso para mi voy a usar cuando no quiero ni para atrás 5 flechas de madera me han dejado viscera vale viscera esto bien pues cuidado no me interesa bueno lo hemos abierto a ver esto cangrejo asado me gusta las flechas y tal o sea que aquí me dan un mazo de cosas vale esas movidas es que hay que romperlas porque si no aunque vayas o sea tienes que ir también viendo con qué armas las rompes porque las armas aquí duran menos y nada ¿sabes? las ves y ya están las ves y ya están rotas las armas de hecho el hacha que llevo ahora mismo es la que más me ha aguantado diría yo ¿veis? esa se ha roto y que no se extrañe que digan esto se romperá pronto también vale esto es algo lovina de hirule asada bien una ropa verde esto es un escudo algo aquí de metal para hacer algo no vale esta roca se puede levantar no no puedo no puedo va mira 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 que cosas más buenas me encuentro aquí ese lagarto ese lagarto ha huido de mí vale pues en teoría ya estamos llegando hay que cruzar el río vamos a hacerlo elegantemente no lo vamos a hacer hacia lo loco ¿sabes? vamos a coger ahí por ejemplo tengo que acostumbrarme a lo de los saltos ¿eh? puedo llegar ahí bien yo creo que ahí llegamos levanta 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 compañero ahí me he resbalado y yo solo pero ¿por qué no ha saltado? venga muévete para allá quería llegar a saltar pero si te metes debajo de la esta para que no mueras evidentemente ¿dónde estamos? ya estamos llegando ahí hay una torre eso sí ahí hay una torre que me gustaría visitarla pero nuestro objetivo está aquí uff gelatina de chuchu vale objeto nuevo carne de ave ya era hora de tener un poquito de carne de ave compañero ahí está esta torre que todavía no tengo que ir a ella sino que tengo que ir para acá aquí hay más ruinas o sea todo el pueblo está en ruinas de verdad estoy yendo bien ah vale déjalo vale pues tengo que activar esta torre para poder mirar el mapa porque si no no sé a dónde voy mira de hecho vamos a bajar primero aquí eh venga semilla perfectísimo hasta luego y ahora tenemos que si no me equivoco no súbete ahí espera un momento este 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 si mira arco de soldado bah pero es que este este buenísimo tío como no lo voy a pillar descartar descartar ahora sí pasamos de 5 a 14 y el siguiente era ese vale entonces ponemos eh está muy lejos no lo puede pillar ¿a qué no? ahí estamos ¿qué puede pillar ahora? no tampoco menos mal he visto en el aire estos tres cofres ¿veis como el juego ya te va enseñando cositas y tú ya te vas medio enganchando? mira mira a ver a ver que hay esto un opalop bien y aquí al otro lado había más ¿veis? o sea que hay dos más que yo pueda ver enganchale compañero enganchale esa es subes y lo traes lo atraes lanza de soldado 7 no está mal ya entonces para este sí que vamos a tener que coger ponernos aquí vale y ahora deberíamos llegar ¿no? siempre me equivoco pues no no llegamos ¿qué haces compañero? estaba clavando estaba clavando cabeza ahí venga va nos vamos de aquí un ámbar más y nos vamos y ya está pues nadar nadamos bien salimos hay que ir a la torre yo creo que llegamos a la torre y lo dejamos por ahí ¿qué hay aquí? ahí hay uno es que es goloso es que esto es goloso ¿eso de ahí qué era? vale es uno de estos vale aquí hay uno toma la carita pum vale ahora sí y recogemos mis flechas claro tengo que venir aquí para darles a estos ya les hago daño ya les hago daño no 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 ¿cómo me cubro? ah tengo que cubrirme con esto bien es que ha activado que ha activado que ha activado la alarma esto puño vale ese ha caído ese ha volado ese ya que se quede por ahí y estos bocos no me interesan esto no me interesa mi flechita evidentemente sí eh que hay otro me va a dar sin cabeza entonces ahora sacamos esto y luego manzana bien flecha de madera tal vale puedo cocinar vamos a cocinar vamos a cocinar unas cuantas cosas primero vamos a coger coger y pues mínimamente con esto por ejemplo y pongamos yo que sé una de estas a ver cocinamos a ver que nos dan bocheta de carne de setas vigorizante pues es que ya me siento hasta mal colega me voy a tomar una coger y coger y pongamos esto vale vale que cocine esto a ver que es vale perfecto y esto me da hasta más resistencia o sea si me lo tomo bien pero a ver creo que me voy a coger la carnecita asada esta y ya está me ocurre la vida con esto la atrapa cuando quiera hacer algo porque ya he visto que tengo resistencia come ya está y desde aquí debería llegar al santuario bueno no este es de aquí uff entonces evidentemente vuelo me estrello contra el santuario y siempre estoy a escalar bueno si si puedo si si puedo que haces compañero ahí se estaba tirando de lleno al al río eh estaba tirándose de lleno el amigo eso ahí venga para este lado si para este lado ya llegamos activamos esto y lo dejamos por aquí que ya llevo un buen rato jugando la verdad que no te cansas no te aburres porque el juego es entretenidísimo de todas las cosas y las opciones que te da para hacer ya con esto activaríamos otra parte del mapa o sea habríamos activado dos partes del mapa imaginaros a ver te imaginas que ahora me caigo y me muero bien y ya está por aquí no no es por aquí pero vamos a subir y de aquí pues cuando terminemos de activar esto volamos en nuestra dirección favorita y ya está y eso mola que te cagas y ya está y llegamos pero que haces tirándote por un lado si para arriba lo que tienes es que saltar eso es por saltar por un lado que te parece amiguito que te parece a ver lo damos de listos y en vez de saltar para arriba le damos para el lado si es que también ya nos vale llegamos nuestra primera torre bueno segunda torre que activamos ya está esta es la primera torre que le hacemos nosotros así porque a nosotros nos sale de ahí ahí está sí señor y se actualiza el mapa ahora tiene información del entorno y tenga actualizada la app de mapa el maps está actualizado y ahí está y ahí tenemos a donde tenemos que ir ahí tenemos el santuario encontrado tenemos todo 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 ya sabemos por lo menos ya sabemos para dónde tenemos que ir ahora veis ya si quieras que no la cosa mejor sensor se como localizar santuarios el sensor al acercarse los santuarios de toda vida vale activar desactivar desde el mapa vale vale perfecto muchas gracias pues vamos a dejarlo por aquí está operativo vale está operativo entonces veis ahora mismo nos está sonando vale ya esto es como el cuando entremos cerca de un santuario veis me he volado 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 pero por aquí hay un santuario está claro así que nada vamos a dejarlo por aquí ya os lo digo el vídeo ha molado vamos a matar a este ya está fuertísimo y ahí tenemos otro cofre vale vamos a coger el cofre y ya está y lo dejamos por aquí subo este vídeo y tendréis contenido de esto seguramente a ver sube 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 este es de es de tal o de tal no vale es que tenemos que llegar ahí con el hielo si vamos a llegar a él bueno este primero aquí tengo que acostumbrarme más a los botones eso si vale mira lo subimos no y se cae que mala suerte colega abre ahora si es que lo que no puedo hacer un ambar un ambar para mi body y ya está ya está ¿no? exacto y aquí es lo de la pedra seica a ver que es esto vale habéis visto acaso nago no pues entonces eso más adelante pues ya nos ponemos a buscar creo que es en esa dirección que hay un templo pero subiendo tiene que ser así que nada lo dicho hemos nos hemos caído de ahí por capullos básicamente veis nos estamos alejando pues nada si dejámoslo aquí si dejámoslo aquí este es el primer capítulo de las aventuras de Zelda y no las aventuras de Link que la gente y yo ahora mismo me acabo de confundir aquí estamos pues nada aquí os dejo con las aventuras de Link y vamos a espero que os haya gustado vamos a ir poco a poco subiendo contenidos subiendo vídeos de esto vamos a ir dándole al juego y a ver que a ver que tal se nos da así que nada llevamos dos horas casi y media jugando sin parar y porque es un señor juegazo ya os digo darle like suscribiros y todo eso nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego